La máquina de 5 toneladas igual a 2.000 ¿Cuánto le hace falta a esa casa? 1.000 CFMs Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir al señor Marco? No, no le puedo poner una de 5 toneladas ¿2 de cuánto? ¿2 de 3? ¿2 de 3 y media? ¿Y son 1.400? Multiplicado por los... ¿Le puedo poner 2 de 4 toneladas? También ¿Es mejor que... Que falte El de 3 y media van a ser 1.400 Entre los 2 son 800 Y el otro nomás se va a dar 200 más Entonces, como 12, 4 toneladas Ok, y ahora ya lo distribuyo Los 4 toneladas Lo voy a distribuir en todas las casas Ya lo distribuyo Ok ¿Por decir que si fuera para hacerle dos picos? En una tona de un tono Yo trabajo Ok 10% Ok O puedes perder también 10% O puedes perder o puedes aumentar 10% Mejor siempre que sobre Y no que falte Que no quieres tú que te estén llamando Especialmente Las mujeres a partir de los 45 años Empiezan a dar hot flashes Porque están entrando una edad diferente Entonces, esas Son las clientes más Pero especiales ¿Eh? Ah Primero él Ah, ya no Es lo mismo De nada sirve Si tienes 2,000 CFMs De nada sirve Que pongas De dos y media O mejor Una máquina grande Que le va a quedar allí Aquí en el caso Es porque No No alcanzamos Con una de 3,000 CFMs Entonces vamos a poner Una de Una de 5 Dos Le va a dar 2,000 CFMs Pero me hace falta Poner otra máquina Entonces en este caso Yo pongo Una de 4 toneladas Aquí Y otra de 4 Acá Entre los dos Son 1,600 CFMs 20% Está Hay 200 200 CFMs Más Pero igual Se pueden perder En tu distribución Se pueden perder En tu distribución Y ahí quedó Ya pues ok Ahí quedó Ya bien Entonces es por eso De que Todo esto De los CFMs Hay Cursos especiales Nada más Para los CFMs Yo se lo estoy pasando Porque yo estoy certificado En esto No, no lo habían incluido ¿Cómo no? ¿Cómo no? No les enseñé Mi certificado De balance De aire comercial Y balance De aire residencial Yo estoy certificado Para estas clases Por eso le estoy diciendo No, claro que sí Por eso Por eso le estoy diciendo Que viene incluido Por eso le estoy dando Si no Me hubiera dicho No, pues ya Váense para su casa Ya Entonces En conclusión En conclusión Voy a pasar De uno por uno Eduardo Si tienes una máquina De cuatro mil CFMs ¿En cuánto espacio Lo vas a distribuir? ¿Y cuántos BTU son? Apúntelo y me contesta Tú que estás preguntando Tienes Cinco mil Cinco mil pies cuadrados ¿Qué máquina Vas a poner allí? Alejandro Tienes una Un espacio Total de doce mil Pies cuadrados ¿Qué máquina Vas a poner? Una máquina De noventa mil BTUs ¿A cuánto le corresponde? ¿Y cuánto Cuánto espacio Se necesita? Tú Tienes una máquina Chiquitita Tienes una máquina Chiquita De una tonelada Y media Distribúyelo Tú tienes una máquina De veinte toneladas Distribúyelo Cerca él Veinte toneladas Está fácil Veinte toneladas Usted haga una de cuarenta Tú haz una de treinta Tú haz una de veintiocho Veintiocho toneladas Ok Tú haz una de quince Y a ti ya te la había dado Ok Usted haga dos máquinas De cinco toneladas En el espacio necesario Dos de cinco Tú haz tres máquinas De tres toneladas Y usted hace cuatro máquinas De cuatro toneladas Aquí El más perrón Usted va a hacer Un edificio De Son siete mil pies Siete mil quinientos pies cuadrados Distribuya ese aire Distribuya lo que le Lo que le va a corresponder Cuánta Cuántas toneladas Yo quiero saber Cuántas toneladas le corresponden Cuántos Es el espacio En pies cuadrados Y cuántos BTU Le corresponde a esa máquina Noventa mil Noventa mil BTUs Usted Dos máquinas De De diez toneladas Ok Sí Quiero los El espacio Cuadrado En pies cuadrados Y quiero los BTUs Que se necesitan Para esa máquina Para ese espacio Y las máquinas Para ver si Ya lo tienen Por así Asimilado Ok Veintiocho Veintiocho toneladas Veintiocho toneladas Es la máquina Que estaba ahí abajo La que quitamos La que nos vamos a traer Para acá Esa es de veintiocho toneladas Pónmelo En cuántos BTUs es Y cuántas toneladas Y para cuánto espacio era Aquí Hasta aquí tiene los BTUs Ahora Pon el espacio Ajá Y los veintiocho ¿Ya lo pusiste? Ok Una tonelada y media Dieciocho mil BTUs Muy bien Ok Veintio toneladas Son Ochocientos CFMs Ochocientos CFMs Ajá Ocho mil y dos mil Cuatrocientos Por cada Por cada tonelada Son Dos Por cada cinco toneladas Son dos mil CFMs Ok 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 Entonces dos mil Dos por cuatro Ocho ¿Verdad? Que le corresponde A las veinte Son ocho mil CFMs Y cuántos BTUs son Doce mil por Cada tonelada Doce Doce mil Por veinte Exacto Sí Cuarenta toneladas Cuarenta toneladas Son Mil seiscientos Dieciséis mil Dieciséis mil Cuatro mil ochocientos Cuatrocientos ochenta mil Ajá Y son Dieciséis mil CFMs Ok Muy bien Eso es lo que quiero Que le quebren Por ejemplo Aquí sería como Un lugar industrial Sí pues estamos hablando Son ocho mil pies O sea Estamos hablando como que si fuera Yo aquí en este espacio Yo tengo Diecis mil Eh perdón Cinco mil Y luego A un ladito de allá Está otro espacio Y otro cinco mil Entonces aquí serían Una máquina de esas O sea O lo puede distribuir En máquinas ¿Verdad? Entonces Si yo tengo aquí Dos mil quinientos Eh Pies cuadrados ¿Qué máquina necesito? Ok Sí pues si estás Estás en lo En el aproximado Recuerda Diez por ciento Menos o más Pero siempre nosotros Queremos Diez por ciento más Para que no te falte Ok Sí Sí pero Un poquitito Un poquito más abajo Con esto se hace Ok Ajá Sí Tiene que ver Por el La distribución La Lo que tiene que ver Es la propia Distribución De aire Para lo que tú quieres Lo que tú quieres Es de que si digamos Tienes Esta es una Ventana ¿Ah? Y tú pones un Un floor box Aquí Como esta Tú la pones aquí Cerquita De este lado Y tú lo vas a poner aquí Lo que tú quieres Es de que este de aquí Sople el aire Para acá Lo sople Entonces Está agarrando Lo caliente Que está saliendo De aquí Y lo está soplando Para acá ¿Ah? Lo que tú quieres Es de que Se está pretendiendo Enfriar ¿Verdad? Entonces Yo nosotros Por lo regular No ponemos Nada Al pie de algo Que nos está O un Un retorno Que está Jalando mucha calor No Se pone en lugares Específicos Donde no Va Este Saturarse De calor Como allá Estaba el retorno A la pura entrada Esa es una Mala locación A la pura entrada Allá Ahí estaba En el suelo Y luego El otro Ahí a un lado Entonces Cuando se abre La puerta 120 grados De temperatura Ambiente Fuera Para adentro Donde no va A estar Sofocándose O absorbiendo Calor Inecesario Como por ejemplo Tienes una Una cocina En un restaurante Tienes una cocina ¿Tú crees Que te conviene Poner retornos Al pie de la cocina? Pues obviamente Que no Porque vas a estar Sacando Lo caliente La máquina Pues nunca Va a trabajar Como debe ser Porque está Siendo toda Esa calor Inecesaria Se supone Que Aquí En el No sé si les Platiqué El otro día Pues Yo ya los Tengo de clientes Y todo Y saben Que yo soy El efectivo Yo duré Diez años Trabajándoles Y por ahí Alguien fue Y tomó Un curso De aire Concionado Y le empezaron Y le empezaron A dar el jale A él Por baratero Y yo dije No Mejor Para mí Fadoso Ya no Me dejaron De llamar Porque yo Les empecé A cobrar El dinero El dinero Que se me Tenía Que pagar ¿Verdad? Entonces Me dejaron De llamar Pero Le llamaron A alguien más Bueno Se trató De cambiar Una máquina La cambiaron Y todo Nunca me dijeron Nada Luego Enseguida Me llaman A mí Para que yo Fuera A arreglar Un exhaust De la cocina Porque Esta persona Que empezó A trabajar Pues qué bueno Que tiene trabajo La verdad La verdad Quien tiene trabajo El sol sale Para todos ¿Verdad? Pero él No lo pudieron Llamar Porque él No tenía Los contactos Que yo tengo Para conseguir Los materiales Rápido Partes rápidas Ir a arreglar Las cosas De hecho Cuando cada vez Que se las atora La carreta Es cuando me llaman Yo